Cuando camines un camino Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que vagues solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando leas un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí 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 Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo, de un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Y en cada gota que derrames Después de vivir tanto tiempo y no tenerte aquí conmigo Y a ver, el destino lo quiso, se puso enfrente de mi camino Tengo tantas cosas que decirte, tengo tantas cosas que contarte Te preguntaré si aún me quieres Si alguna vez en tu camino no te ha golpeado el destino Si no has encontrado otro amor, aquí me tienes Después de vivir tanto tiempo Y no tenerte aquí conmigo Y a ver, el destino lo quiso, se puso enfrente de mi camino Tengo tantas cosas que decirte, tengo tantas cosas que contarte Te preguntaré si aún me quieres Si alguna vez en tu camino no te ha golpeado el destino Si no has encontrado otro amor, aquí me tienes Aquí me tienes Aquí me tienes Ánimas que no amanezca, que sea puro a medianoche Ánimas que no amanezca, que sea puro a medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle Cuanto quiera, sin dudas y sin temores Ánimas que no amanezca, que sea puro a medianoche Ánimas que no amanezca, que sea puro a medianoche Día con día Y quiero estar en los brazos Y el amor, del alma mía Ánimas que no amanezca, ni te haga de madrugada Ánimas que no amanezca, que sea puro a medianoche Y para que sea puro a medianoche Y para que sea puro a medianoche Y para que sea puro a medianoche Que no amanezca, que sea puro a medianoche Ánimas que no amanezca, que sea puro a medianoche Que al fin yo aquí estoy de paso Y la aurora, día con día Y quiero estar en los brazos, del amor, del alma mía Ánimas que no amanezca, ni te haga de madrugada Para que el amor y crezca, y crezca Como la piedra en el agua Ánimas que no amanezca, van a vivir lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar Ella no ha tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y saben que estoy loquito por ella Y tiene un cuerpo que a mí me gusta Me dejando de ver lo que se está Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y saben que estoy loquito por ella Y tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto de ver lo que se está Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella En este mundo es un relajo Hoy todos quieren ser chupadores Los ingenieros, los abogados Los campesinos y los doctores No es que me asuste, no es que me espante Yo también chupo, pero poquito Cuando hay alguno que no levante Yo con permiso, hijo con chico Pero que vivan los chupadores Los periodistas, los doctores Los deportistas, los profesores Cuando festejan son los mejores En este mundo es un relajo Chupan y chupan los industriales Gastauranteros y comerciantes Para los chupes son generales Chupan y chupan los chafiretes Chupan y chupan los albañiles Los empresarios y los obreros Salen del chupe como barriles Pero que vivan los chupadores Los periodistas, los locutores Los deportistas, los profesores Cuando festejan son los mejores En este mundo es un relajo Chupan y chupan los patroleros Chupan los charros y los catrines Los inquilinos y los caseros Chupan los leones y los rotarios Chupan los gríos como chacales Y los jinetes y ganaderos Con chupadores profesionales Pero que vivan los chupadores Los periodistas, los locutores Los deportistas, los profesores Cuando festejan son los mejores Los deportistas, los procesadores Los deportistas, los profesores Pero que vivan los chupadores Y los deportistas, los profesores Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, ayúdame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos, por favor No me dejes así Dios, no entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida que vivir Perdona si me paso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echen de amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad, tú estás pido Échame Dios la mano Que quiero olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa este amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad, tú estás pido Échame Dios la mano Que quiero olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa este amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Casi nadie te espera como te espera mi corazón Niña, dame tu mano Niña, dame tu mano Que en mi verano te haré canción Melodía para dos Con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga Tanto llegue hasta Dios Vamos uniendo un canto que se oiga Tanto llegue hasta Dios Al ser cáliz de miel Al ser cáliz de miel Con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante Tu piel amante Déjame ser Déjame ser tu amante Tu piel amante Déjame ser Nadie sueñe ser tu amante Nadie sueña contigo Con el motivo de mi pasión Niña, Dios es testigo Que te lo dice mi corazón El día para dos Con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga Tanto llegue hasta Dios Vamos uniendo un canto que se oiga Tanto llegue hasta Dios Al ser cáliz de miel Con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante Tu piel amante Déjame ser Déjame ser tu amante Tu piel amante Déjame ser Al ser cáliz de miel Con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante Tu piel amante Déjame ser Déjame ser tu amante Tu piel amante Déjame ser Déjame ser tu amante Tu piel amante Una noche y otra más de inquietante soledad Sin tu presencia Ya no puedo soportar, no me puedo resignar Ya no hay paciencia Mi jardín perdiendo está cada día que se va Color y aroma Ya no canta el ruiseñor Solo el eco de mi voz que así te llama Si es que tardas en llegar, de mi nada encontrarás Lo acabará tu ausencia Pero no tardes, pida a mí en regresar Tu ausencia se muy bien me va a matar No quiero de nuevo ver, de otro día el amanecer Si tú no estás Pero no tardes, pida a mí en regresar Tu ausencia se muy bien me va a matar No quiero de nuevo ver, de otro día el amanecer Si tú no estás Pero no tardes, pida a mí en regresar Tu ausencia se muy bien me va a matar No quiero de nuevo ver, de otro día el amanecer Si tú no estás Si tú no estás En la casa de mi suegro Me dieron la torna de mi suegro Me dieron la torna de esa para que pusiera discos No tardó ni perezoso, fui con gusto verdadero Y puse un ritmo sabroso que hasta bailaron mis sueños Cuando todo era alejía Cuando todo era alejía no sé qué es lo que pasó Toda la gente veía hacia dónde estaba yo Dónde estaba yo, dónde estaba yo Dónde estaba yo, dónde estaba yo Es que el disquito se rayó Y mi suegra se enojó Es que el disquito se rayó Y mi suegra se enojó Yo estaba muy apenado y le dije adiós a Teresa Mi suegra se ha disgustado y eso me causa tristeza Me voy cero y ella me dijo quédate un rato si quiera Pero es que entre tanta gente no disimula mi suegra Mula mi suegra Mula mi suegra Mula mi suegra Mula mi suegra Es que el disquito se rayó Y mi suegra se enojó Es que el disquito se rayó Y mi suegra se enojó Mi suegra se enojó Para que viera a mi suegra Me dijo sin disgustarse Que al momento yo me fuera Mi suegra sabe muy bien Que tiene a tono por los cuernos Porque sabe que le tiene amor inmenso mi suegro Menso mi suegro Menso mi suegro Menso mi suegro Menso mi suegro Es que el disquito se rayó Y mi suegra se enojó Es que el disquito se rayó Y mi suegra se enojó Vengo a decirte mujer La verdad Que ya no siento el haberte perdido Que ya no quiero volverte a mirar Por lo muy traidoras Que tuviste conmigo Bellos recuerdos dejaste al partir Cuando lloraba Porque no te fueras Hoy tienes libre la puerta mi amor Para que te largues A donde tú quieras A donde tú quieras Nunca me he embriagado Porque soy muy macho A mi no me vence el amor Ni el dinero Y antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo Que ya no te quiero Negros recuerdos Negros recuerdos De falsa ilusión Cuando dejaste quemada la puerta Hoy tienes libre la puerta Hoy tienes libre la puerta mi amor Para que te largues A donde tú quieras Nunca me he embriagado Nunca me he embriagado Porque soy muy macho A mi no me vence el amor Ni el dinero Y antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo Que ya no te quiero A mi no me vence el amor Y antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo Que ya no te quiero En un cálido atardecer En un cálido atardecer De verano Mi güerita sangre azul Me correspondió Y para celebrarlo Caminábamos tomados de la mano De la mano muy juntitos De la mano En recuerdo cuando me rechazaron Tomándome por vago Y tú de la sociedad Pero en cosas de amores No se pueden Cupido no distingue Y nos flecha por igual Pero el tiempo se encargó De convencerte Que soy digno de tenerte Decidio humilde Tú me fui De la mano muy juntitos De la mano muy juntitos Niña rica Tú me hiciste un pobre feliz Música Música Pero en cosas de amores Pero en cosas de amores No se puede Cupido no distingue Y nos flecha por igual Pero en cosas de amores De convencerte De convencerte De convencerte Que soy digno De tenerte Así de humilde Con un agüí De la mano muy juntitos De la mano muy juntitos Niña rica Tú me hiciste un pobre feliz De la mano muy juntitos De la mano muy juntitos De la mano muy juntitos Niña rica Tú me hiciste un pobre feliz Música 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 Quiero 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 decirte tantas cosas Quiero 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 pedirte a ti un favor Música Música Que dejes Para siempre Mi recuerdo Música Que me eches al olvido Y que te vayas de mi Música Música Quiero Quiero decirte tantas cosas Y al último adiós digamos Nunca más jamás amarnos Las caricias que nos dimos Las promesas que juramos El tiempo ya las borró Música Quiero Que al escuchar mi melodía Música Música Comprendas Que ya todo se acabó Música Música Siempre Lloraras amargamente Que todo lo que te quise Para los dos termino Música Música Quiero 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 decirte tantas cosas Música Que al último adiós digamos Nunca más jamás amarnos Las caricias que nos dimos Las promesas que juramos El tiempo ya las borró Quiero 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 Carita de San Clemente ¿Cómo te iré yo a cruzar? Tal vez en carro me aviente O por la orilla del mar Mi amor ya entró de tu lista No voy a hacerla esperar No pude pasaportearme No pude todo reunir Que eran los militares Que no iban a recibir Mordida porque es la nueva La corrupción combatir Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Para esas tierras Nuevamente de ilegal Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Sin pasaporte Nada más Por no marchar Voy a saltar Los alambres Eso es lo que voy Ya me 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 voy Ya se que causan calambres Las millas que hay que correr En California me esperan Los brazos de esa mujer Voy a cruzar Voy a cruzar de alambrado Por hoy no me queda más Los campos del otro lado Ya saben que soy capaz Voy a juntar Para un carro Para una casa Y no más Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Para esas tierras Nuevamente de ilegal Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Sin pasaporte Nada más Por no marchar Desde que subió la suerte La boca me sabe amarga Mejor hubiera subido Un poco la mini falda A más de cancha Que voy volao Porque me gusta este zapatio A más de cuatro no se piso Porque bailando Me voy de la hoja A la mamá A la mamá de mi novia Un yerno la trae de encargo No más porque no la quiere Cuando ella llega me salgo Yo soy decente No soy maldito Por eso siempre me respeto Pues otras veces le contesto Que me ha seguido Y no me ha alcanzado Para los que no lo saben Este verso es colorado Porque si fuera amarillo No soy era tan chofeo Me cancha que voy volao Porque me gusta este zapatio A más de cuatro no se piso Porque bailando Me voy de la hoja A más de cancha Que voy volao Porque me gusta este zapatio A más de cuatro no se piso Porque bailando Me voy de la hoja A más de cuatro no se piso Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro En mi sangre te vino Siempre te esperaré Siempre te esperaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda A no morir sin ti Ven a mí Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto Que lloro por tu amor Pues si llego a morir Mi alma renacería Mi alma renacería Porque todo daría Para vivir feliz Para vivir feliz Ven a mi amor Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro En mi sangre de vino, siempre te esperaré Porque sé que me quieres, vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda, a no morir sin ti Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto Ven a calmar el viento, que lloro por tu amor Pues si llego a morir, mi alma renacería Por ti todo daría, para vivir feliz Para vivir feliz Para vivir feliz ¡Gracias! Hoy vive tu vida, de mí no te acuerdes Ya son muchas noches que por ti lloré Y quiero decirte a través de mi canto Ya me he olvidado de tu gran querer Porque me engañaste, es lo que me duele Y a través del tiempo se me hizo vacío Sé que te he olvidado y hoy grito de gusto Si me desborracho ya no es por tu amor Si hubieras sabido que te he olvidado Si tú no me amabas Me hubiera marchado de tu corazón Y sé que en tu vida tendrás tus lamentos Porque los engaños no tienen perdón Hoy vivo mi vida mejor que la tuya Y aunque con botellas pero con amor En cambio tu vida ya no vale nada Porque los amores del fuego es dolor ¡Gracias! 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 Te burlaste de la muerte Para hacerte canzimera Mira nada más que suerte Que tú seas una cualquiera Enrucastes a un amigo Pa' que pronto se muriera No tiene ni vuelta de hoja Heredaste a tu gente Te asustaste de un borracho Cuando tú fuiste decente Pusiste el grito en el cielo Y ahora batallas con veinte Pobrecitos de tus hijos Ahora que no tienen padre No respetaste el grado Y ahora estás con tu compadre De tal palo tal astilla Igualita que a tu madre Hoy está lloví como se me sonrió Pero al acercarse no sé qué me pasó Es algo muy raro Que me hace estremecer Es amor Voy a hacer Siento que las piernas se me van a quebrar A esa chamaca yo la quiero besar Pero el corazón me deja de latir Y me parece que me voy a morir Y cuando tomo en sus manos Me estremezco así Pienso que esos besos No podré resistir Es algo muy raro Que me hace estremecer Es amor Que voy a hacer La luega me sentaba Cuando voy a hablar Y siento que mi cuerpo Se me va a reventar Por eso pienso Cuando puedo pensar Que a esa chiquita Yo la quiero de verde Cuando tomo en sus manos Me estremezco así Y eso que esos besos No podré resistir Es algo muy raro Que me hace estremecer Es amor Que voy a hacer Por tu voz Por Yeah Y eso que esos besos No podré resistir Es algo muy raro Que me hace estremecer Es amor Que voy a hacer Oh 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 Yeah Yeah Oh 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 Yeah Yeah Oh 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 Yeah Yeah Que voy a hacer Oh 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 Si me voy Vuelvo más Nunca pienso regresar Pero nunca olvidaré Lo grande de nuestro amor Nunca quise a nadie más Tú me enseñaste algo nuevo Contigo yo fui feliz Contigo yo fui feliz Y olvidarte ya no puedo Que te cuesta dar cariño A este hombre que te quiere Solo un poco de cariño De lo mucho que tú tienes Nunca quise a nadie más Tú me enseñaste algo nuevo Y no me quiero morir Y no me quiero morir Por lo mucho que te quiero Que te cuesta dar cariño A este hombre que te quiere Solo un poco de cariño De lo mucho que tú tienes Nunca quise a nadie más Tú me enseñaste algo nuevo Y no me quiero morir Y no me quiero morir Por lo mucho que te quiero Déjame verte llorando Déjame estar a tu lado Déjame verte llorando Quiero secar ese llanto Que estás derramando Con un mal amor Yo soy el mismo de siempre Sigue sangrando la herida Que un día de la vida Me dio tu querer Sigo buscando consuelo Sigo pidiéndole al cielo Que se hace en mi vida Lo que ya no es Déjame hablarte en secreto Quiero vestirte al oído Que mi último nido También fracasó Pero tú no hagas recuerdo Dale al pasado tu olvido Y empieza otra vida Sin ver tu dolor Alza tu cara preciosa No porque estés derrotada Te humilles el alma Pensando en tu amor Vamos a darnos la mano Somos dos viejos amigos Que estando vencidos Creemos en Dios Música 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 Estrellita, tú que noche a noche me has visto llorar Dile a ella que dentro de mi alma hay ansias de amar Dile tú que conoces mi pena, que escuche mis ruegos Que velas la paz de sus sueños, dile que la quiero Estrellita, sabes que sin ella no puedo vivir Desde el día en que mis ojos la vieron, viví aquí en mi ser Para siempre ha quedado su imagen en mi pensamiento Estrellita que cerra su sueño, dile que la quiero Estrellita, sabes que sin ella no puedo vivir Desde el día en que mis ojos la vieron, viví aquí en mi ser Para siempre ha quedado su imagen en mi pensamiento Estrellita que vela su sueño, dile que la quiero La vida es un enemigo que solo la vieron, vi también en mi pensamiento Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Con lágrimas en los ojos me dejé que te marcharas y no quise detenerte Mi alma triste lloraba, mi corazón se alegraba porque así querías tu suerte Sabíamos que era imposible pero los dos comprendimos que era la última vez Que ya no podíamos vernos y una decisión tomamos de no volvernos a ver Tú seguirás tu camino, yo seguiré por el mío a nuestro encuentro en la vida Llegamos tarde los dos y aunque frío nos queremos sabemos que es imposible Pero por tu bien y el mío será mejor que el adiós Sabíamos que era imposible pero los dos comprendimos que era la última vez Que ya no podíamos vernos y una decisión tomamos de no volvernos a ver Tú seguirás tu camino, yo seguiré por el mío a nuestro encuentro en la vida Llegamos tarde los dos y aunque frío nos queremos sabemos que es imposible Pero por tu bien y el mío será mejor que el adiós Música 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 Otra vez vengo a ver esos ojos profundos y hermosos que me han embrujado Música Esos ojos que me pertenecen con todo el derecho que el amor me ha dado Música Cada vez que esos ojos me miran mi pecho suspira se llena de orgullo Música Y la dueña de esos lindos ojos sabe que los míos también son muy suyos Música Es tan grande el amor que hay en mi alma que por esos ojos voy enloqueciendo Música Pero no me importa si llegar a estar loco Música Música Si la dueña de esos ojos me sigue queriendo Música Música Cada vez que esos ojos me miran mi pecho suspira se llena de orgullo Música Música Y la dueña de esos lindos ojos sabe que los míos también son muy suyos Música Es tan grande el amor que hay en mi alma que por esos ojos voy enloqueciendo Música Música Pero no me importa si llegar a estar loco Música Música Si la dueña de esos ojos me sigue queriendo Música 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 La vida, pero da alegrías Así es tu amor, así es tu amor Vida mía Te llevo muy dentro de mi pensamiento Muy dentro de mi corazón Tú eres un pedazo de mi alma, vida mía Tú eres algo bueno para mí Eres la esperanza de vivir Tú eres un pedazo de mi corazón Te llevo muy dentro de mi pensamiento Muy dentro de mi corazón Tú eres un pedazo de mi alma, vida mía Tú eres algo bueno para mí Eres la esperanza de vivir Tú eres un pedazo de mi corazón, vida mía En mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingrata mujer Que me dejó Y nunca más volví a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se puede de hacer Ya no ha de volver Si al fin y quiero que vuelva Dios mío, Dios mío, ten compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Y sufro por el orgullo Esto se lo dejo a Dios Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se puede de hacer Ya no ha de volver Si al fin y quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!